Buenos días guapis, bienvenidas a una nueva compra. ¿Quieres ver qué he cogido? Pues quédate que comenzamos. Guapis, pues aquí estoy con una nueva compra de Carrefour. He ido con la intención de hacer una compra pequeñita y de pequeñita no ha tenido nada. Me ha salido una compra en condiciones grandecita. Estoy buscando para enseñaros el ticket, pero mirad, el total han sido... Aquí lo tengo... 181,16. Ya sabéis que he pasado todo el mes de febrero, sabéis, si sois habituales del canal, si no, no lo sabéis, ya os lo cuento. Todo el mes de febrero he estado sin hacer una compra grande en Carrefour, porque quería vaciar el congelador y he ido cogiendo compritas semanales, pues un poco más pequeñas. Pero bueno, ya tocaba porque ya eran varias cosas las que no había de nada y digo, bueno, pues ya vamos a hacer una compra, puesto que misión cumplida. En la nevera solo me queda una bandeja de churetitas de cordero. Así que nada, voy a empezar. Mirad, tengo aquí, a ver si lo podéis ver. Ahí está, ¿veis? Traigo dos cajas bastante llenas. Uno con todo fruta y verdura y otro con el resto. Entonces, bueno, pues voy a empezar enseñándoos la fruta y la verdura, que es lo que tengo aquí más cerca, y luego seguimos con el resto. Yo primero, para quitarme lo de en medio, una cajita de bebida láctea con omega 3, de esta de la marca Carrefour, que es la que toma mi madre desde hace años, y allí está mejor de precio, porque si no, las de marca Puleva se disparan. Una bandejita de tomate cherry de 500 gramos, ¿vale? Cherry pera. Estos me gustan bastante. Luego, tomate pera de rama, para hacer, ya empieza a apetecerme a hacer gazpachitos, aunque siga haciendo un frío que pela, pero a mí me apetece. Así que, tomate pera en rama. Más cositas. Por aquí, una bolsita de brotes de espinaca, espinaca roja y rúcula, ¿vale? Una bolsita de estas de preparación, que para ensaladas me va estupendo. Mirad, del mercado he traído también un par de bolsitas de pimientos del padrón, que cada bolsita trae 200 gramos. Una mallita de cebollas. Intento traer todo del mercado de Carrefour. ¿Por qué? Porque el mercado de Carrefour compra todo con, miraros, origen España. ¿Vale? El otro día me recordó un aguapito comentarlos, que bueno, pues ya sabéis cómo está la situación, y muchas veces los supermercados traen la fruta y la verdura de fuera. Esto es inevitable, aunque sea de la frutería, yo creo que la diferencia es que en la frutería, al ser a granel, no la vemos. Por desgracia, la frutería de mi pueblo cerró, y de momento me tengo que conformar con los supermercados, o bien desplazarme. Carrefour está en otra población también adyacente a la mía, con lo cual podría ir allí a una frutería, pero me vais a perdonar, guapís, no me da la vida para más. Mirad, he traído también una tarrina de estas de guacamole. He cogido la grande, la de 500 gramos, porque, bueno, aunque siempre tengo la sensación de que se me va a estropear, es verdad que después de la dieta lo he cogido con mucha ansia, y os prometo que no da tiempo a que se estropee. Así que, una tarrina de 500 gramos, que siempre sale un poquito más económico. Luego, parabagos. Parabagos, la calabaza en dados, esta que es eco, que viene en 400 gramos en cada bolsita, funciona muy bien, porque esto directamente, pues, lo cueces, y le puedes poner un puerrito, un poquito de queso mascarpone, o lo que te apetezca, pero tienes una tremita fácil y rápida en poco tiempo. Luego, mirad, os he contado muchas veces la obsesión que tenemos aquí con los pimientos verdes asados en la barbacoa, así que me he traído esta malla gigante de 2 kilos, porque, oye, no doy abasto a comprar pimientos. Más cositas. Zanahoria, también, una bolsita de estas del mercado de Carrefour, que viene un kilo de zanahorias, y la verdad que vienen pocas, porque son, fijaros, súper grandes, pero bueno, un kilito de zanahorias, y que viene muy bien. Más cositas. El calabacín, igual, una malla de calabacín, vienen 5, en total son 2 kilos, igual, estos vienen de Andalucía, de Almería, concretamente, y una mallita de calabacín. Otra cosita que he cogido, un manojo de puerros, estos vienen de Cambrils, no sabéis que bien huelen, y vienen 3 puerritos en el manojo. Ah, mirad, me había dejado aquí tomate, pera, rama, había cogido 2 bolsitas, y solo me había salido una, aquí está la segunda, y por último, un cerruido, plátano de Canarias, que, 2 bolsitas, es lo que viene, os voy a poner el precio de cada bolsita, pero bueno, está a 1,99 el kilo, para que os hagáis la idea. Y bueno, el plátano es la fruta por excelencia que se come en casa, yo soy más de fresas, pero todavía la fresa está muy cara, así que no he cogido fresas, esperaría a que baje un poquito, pero el plátano, mi madre le encanta tener plátanos en casa, le vuelven loca, y oye, pues es un capricho más o menos sano. Mira, otra cosita que he traído que a mí me gusta mucho, la reina de las tortillas, que estas son aptas para celíacos, porque son sin gluten, con lo cual, aunque bueno, aunque en dieta bajan carbohidratos, no son muy recomendables, pero para la excepción del fin de semana, me gusta hacerme unos taquitos, y ya os digo, que estos son 100% de maíz, y esta marca me gusta mucho. Normalmente el problema que tiene esta marca, es que hasta ahora veía los envases bastante grandes, y una vez que lo abráis, solo duran dos o tres días, entonces, me daba mucha rabia, pero bueno, este al ser más pequeñito, pues yo creo que mejor, porque entre los tres, en una noche así especial, nos la terminamos. Mirad, os he dejado también, un ebook de recetas, que hago en dieta low carb, o un poco ceto, un poco keto, y aquí lo que se come mucho, es mantequilla, así que he cogido dos taquitos de mantequilla, a mí me gusta siempre cogerla con sal, estos son de 250 gramos cada uno, pero en recetas, como fuente de grasa, se usa muchísimo. Y con esto, hemos terminado guapis, la primera de nuestras cajas. Mirad, ahora lo que os voy a enseñar, yo creo que, que llevo tres años enseñando las compras, es la primera vez que lo vais a ver, pero bueno, es por darle un capricho a mi señora madre, mi señora madre muy golosa, y ya sabéis que yo intento hacer la compra, lo más saludable posible, pero lo he visto y he dicho, bueno, se lo voy a llevar. Mirad, qué pedazo, palmera de chocolate, palmerón bombón XXL, con todo lo que no debes consumir normalmente, pero bueno, pues eso, para que se dé un capricho, fijaros el tamaño de la palmera, una palmera de chocolate, para que tenga de merienda un día. Tengo que decir, que, claro, entre que yo, uy, perdón, entre que yo, los dulces, los suelo cocinar en casa, y no suelo traer cosas de esas, y que mi madre va a hacer gimnasia, todos los días de la semana, con lo cual, pues bueno, porque una vez se dé un homenaje, no pasa nada. Bueno, otra cosita que he traído para mi madre, porque yo tengo, ya sabéis, cafetera nueva, es las cápsulas de Tassimo, estas de café con leche, que cada vez me cuesta más encontrar, así que he aprovechado, y he traído tres paquetitos, ya que iba al café. Ahí se quedan. Algo a lo que me estoy aficionando, a usar de vez en cuando, no os digo que en todo, es echarle un poquito de stevia al café. Entonces, tengo sobrecitos individuales, pero que duda cabe, que en sobrecitos sale más caro, y he dicho, bueno, pues para tener en casa, me voy a coger un bote, este es de la marca Anatren, es además de cristal, con lo cual, luego lo podemos reutilizar, para cualquier otra cosa, y pues aquí tenemos 45 gramos de stevia. Para hacer también recetitas fetogénicas, el queso tipo Philadelphia, se usa en muchísimas recetas. Así que he cogido este de sin lactosa, de marca Carrefour, para cuando las hago para mí, y luego he cogido, el clásico, también de marca Carrefour, pero, con lactosa normal, de 300 gramos, pero ya os digo, que esto es para hacer, algunas recetitas. Mirad, marido se ha cogido, estas huevas de lumpu, que le gustan bastante, con espárrago blanco, o con puntas de espárrago, que tiene todavía, ahí en la despensa, así que unas huevitas, para que el picote. Luego de quesos, ya sabéis que yo soy la viciada de los quesos, y me recordasteis en el último vlog, que el queso de cabra, es más saludable, que el enmental que había traído, que por cierto, todavía no lo he estrenado, es simplemente que se me antojó, ahí lo tengo. Pero bueno, he traído estos tres de President, y he traído tres, porque estaban a tres por dos, con lo cual, salía bastante rentable. También de caprichito, me he cogido de la marca Simpli, estas gulitas al ajillo, que bueno, pues para una recetita, para echar en ensalada, para hacer en tortilla, simplemente solas, o con unos bambones, que tengo todavía congelados, en el congelador, pues me soluciona también una cena. Para la nueva cafetera de Philips, he cogido estas cápsulas, también de Simpli, que son descafeinadas, ¿vale? Por probarlas, estaban muy baratas, vienen diez cápsulas, y he dicho, bueno, pues como ahora mismo estoy probando marcas, el café con cafeína, lo estoy consumiendo de la marca Lore, que es la marca de la cafetera, junto con Philips, pero los de sin cafeína, pues voy cogiendo, cogí las del Aldi, que me gustaron muchísimas, muchísimo, otro día me dieron de enescafe, y hoy, bueno, pues voy a probar estas, ya os digo que voy a probarlo, porque es una cafetera nueva. Luego, quesos, también para hacer recetitas, este de sin lactosa, que es un invental rayado, de la marca Pagrefour. Para picoteo, este salchichón, fijaros, me ha gustado muchísimo la pinta que tiene, son 200 gramos, y bueno, pues viene ya todo cortadito y preparado, simplemente para lonchear, pues lo mismo, para una merienda, para un aperitivo, un poquito de salchichón, más cositas. Congelado he cogido, salmón salvaje, os voy a decir que, a mí me gustaría comer más pescado, pero es que está con un precio, estratosférico. Así que bueno, pues he cogido esto, que son cuatro lomitos, de 115 gramos, y bueno, pues por comer algún día, pescado, que yo sé que es muy necesario, porque es una fuente de grasa saludable, lleva además omega 3, y hace falta. Pero, es que es verdad, que entre que no me gusta mucho, y que me duele el bolsillo, lo cojo menos de lo que debería. Así que, salmoncito. No sé qué me queda por aquí, creo que ya todo lo que me queda es carne. Ah, bueno, no, mirad. También he cogido, salmón noruego, dos paquetitos de 100 gramos, de la marca Carrefour. Intento todo lo que veo, la marca Carrefour me parece bastante correcta, relación calidad-precio, y abarata un poquillo la cesta. Así que, dos sobrecitos de salmón ahumado. Que abarata un poquillo, digo, eh, porque no hay forma de abaratar. Mirad, mi marido toma a diario un complejo multivitamínico, y este de Natur Tierra, lo lleva consumiendo mucho tiempo, no os lo suelo enseñar, porque lo solía coger en el herbolario, pero bueno, he visto que Carrefour lo tenía, y le quedaban poquitas, esta se toma una al día, y aquí vienen todas las vitaminas que necesitas, y sale bastante bien. De precio no es nada caro. Así que, pues eso por ahí. Luego mirad, otro de los básicos que me encanta de la dieta cetogénico, es lo de desayunar huevos revueltos con bacon. Así que, que no es para todos los días tampoco, pero para de vez en cuando, el fin de semana, que es así cuando te haces el desayuno un poquito más especial, pues he cogido dos paquetitos de bacon de este del pozo, que viene sin lactosa, estaba de oferta a 1,50€, y esto, ya os digo, un vicio, un vicio de esos que tiene una. Luego, como no, pues huevos. Si vas a hacer este tipo de alimentación, necesitas muchos huevos, y mis gallinas no dan de sí para todos los huevos que no hagan los comemos. Así que he cogido estas dos docenas de huevos, que salía muy bien de precio, lo estaréis viendo por ahí, pero creo que eran 3,89€ las dos docenas, con lo cual, bastante bien. Y ya lo que nos queda, así que es carne y pollo. Empezamos. Este compago asturiano, por si algún día hago lentejitas, pero me gusta tenerlo como fondo de nevera siempre. Pollo. Mirad, el pollo he cogido estos jamoncitos de pollo, que son casi un kilo, 920 gramos, y bueno, pues esto, un montón de recetas podemos sacar de aquí. Me suele gustar hacerlos al horno. Uy, digo que hay ahí, perdón. Alitas de pollo. Mira, 5,83€, y aquí tenemos un kilo 300 de alitas enteras. Estas las hago, o bien al horno, o bien a la barbacoa, y quedan deliciosas. Y una comida que no manchas nada, porque te haces una buena ensalada, acompañándote con eso, y perfecto. Siguiendo con el pollo, he cogido esta bandejita de pechuga de pollo familiar, que viene un kilo con 36, o sea, bastante bien. Y esto, hago una receta de pollo al pesto y queso de cabra en el horno, que sale buenísima. Ya os comparto, a ver si me acuerdo, yo os grabo esa receta, pero la tengo publicada en la web de maripilidesesperada.com por si quieres ir a verla. Sale muy rica. Solomillo de cerdo. Estos solomillos, que los dos, mirad, son bastante grandecitos, y los dos solomillos son un kilo 120 gramos. Estaba a 8,19 el kilo. Total, que esto me ha costado 9,17. Y de aquí, pues igual, salen buenos platos. A mi marido se le ha antojado unos filetes de hígado de vacuno, 3,88. La verdad es que a nosotros nos gusta mucho el filete de hígado a la plancha con un buen chorrito de limón. Nos encanta. Con lo cual, hacía mucho que no cogíamos hígado. Lo ha visto y se le ha antojado. Y por último, el secreto de cerdo que está a 6,39 el kilo. Este lo hago en la barbacoa. Nos encanta el sabor que tiene. No mancho nada haciéndolo. Y bueno, pues es barato. Así que, mirad. Aquí, 5 paquetitos. Estos los congelo y voy sacando a medida que voy necesitando y siempre me gusta tener como fondo de congelador. Y listo. Segunda caja vacía. Total que, esta es la compra que traigo por 181 euros. No sé qué os parece, guapis. Ya me dejaréis como siempre en comentarios. Ya sabéis, estoy como a contraluz que se me ve un poco rara. Me vais a perdonar. Pero bueno, espero que lo hayáis visto lo mejor posible. Voy a ver si me cambio de ángulo. No sé, quizás aquí se me ve un poco mejor de frente a la ventana. Hoy es que, aunque hace frío, ha salido el sol y ha hecho un día espectacular. Hoy hemos estado viendo el tema de la huerta que tenemos muchas ganas de empezar y la verdad que hace un día apetecible. Y nada, guapis, que hasta aquí la comprita de hoy. Ya me dejaréis en comentarios lo que os ha parecido. De precio ni hablamos porque ya sabemos que está todo por las nubes, pero como decimos siempre, si queremos comer hay que gastar. Así que nada, si te ha gustado espero que te suscribas, que me dejes un comentario, que le des un like si te parece bien, lo compartas con quien sea de tu apetencia y nos vemos en el próximo vídeo. Pasa buen fin de semana. ¡Chao guapis!